¿Qué se oye por ahí? ¿Quién tiene música? Un gato Ah, es el gato Los tengo, los tengo tres gatos ¿Cuántos? Tres ¿Tres gatos? A mí cuando me dicen, la gente que tiene gatos es gente rara Yo tengo tres Me calcula Yo tengo una gata ¿Ah, sí? Una gata La verdad es que me gusta, ¿eh? A mí también, tío Me gusta que sean independientes Y que vayan a su bola Sí Si ahora con el calor me pongo a ver televisión Y me suben los tres encima, tío Y es una putada porque es un calor Apunto el aire para un lado Y se van para el aire Si no, tienes una Sin vivir No tengo una gata Y dos gatos Capados Exacto Los cuatro estamos capados Bueno, va Ya, vamos a empezar Buenas tardes a todos los que nos van a ver Que no sabemos cuántos serán Nosotros vamos a hablar aquí un rato Independientemente de la gente que nos vea Mira, aquí arriba Aquí arriba ¿Dónde estás? Fabián Aquí Ahí No lo veo, macho Aquí Fabián Cuenca Ahí está El rey de la música y de los golpes Sí, de eso Nada más Y de YouTube El máquina El máquina El máquina Guinness Guinness Récord Récord del mundo Cuando era joven Cuando era joven Cuando era joven Pero bueno Pero ahí tienes el trofeo, ¿verdad? Y ese no se ha roto Como el nuestro Ni se podía, ¿eh? Ese lo embalaron mejor Sí Sí Y hace ya 24 años O sea El embalaje de antes Nada que me he quedado Ahora Claro, no Sí, no Es cuestión Es cuestión de saber hacer las cosas De hacerlo bien Ya está No hay Es que no hay otra Bueno, pues aquí tenemos a Feigán Cuenca Y en el otro lado Tenemos a Pepe Mota Mi compañero de dobles Hemos hecho tres carreras de dobles Y las tres las hemos ganado, ¿eh, Pepe? Las tres, sí, sí En las dos primeras hicimos récord del mundo Y en la tercera Campeones del mundo Yo creo que ya nos tendríamos que retirar, ¿eh? Aquí voy yo Aquí puedo yo Una oportunidad Tengo yo, joder No, es que eso no se puede superar, Pepe No se puede superar Hombre, lo podemos superar nosotros Si seguimos ganando, ¿no? Si seguimos ganando, claro Pero yo creo que ahora Para mí esto Esto acaba de empezar, ¿eh? Hostia Pero cada vez va a ser más difícil, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí está el éxito Pero ustedes Dime, Farian Que ustedes tienen que solucionar Con abogados El tema del trofeo Porque se han enviado un trofeo A uno Y haber competido dos Casi como de custodia El trofeo Un mes uno Otro mes otro No, ahí la clave está En que siempre de campeonato del mundo Ganemos Y al otro, pues Me lo quedo yo O él O nos cambiamos Exacto, exacto Esa es la clave Esa es la mejor opción, desde luego La mejor opción Sí, sí Pero es cierto que Entregar un trofeo A una A una pareja Es decir, es como si En la Olimpiada Bueno, pues Salvando las distancias Pues la de Financia Rímica Que son cinco Pues dan a una La medalla O hasta cuatro Que son cuatro Tipulantes Dan a uno La medalla Eso hay que tener Mucho Hay que Esos detalles Lo tienen que cuidar mucho La organización No puede No se puede hacer eso Y es más Deberían de haberlo entregado allí No esperara que lo envíen por correo Que como le ha pasado a Fernando Ha llegado roto Y en otros casos también Eso se da allí La excusa que pusieron Era que Claro, como Íbamos en avión Pues la maleta El transporte Bueno, una excusa tonta No, no La excusa era No No lo vamos a dar aquí Porque en el avión A lo mejor se os rompe Ya os lo mandamos nosotros Así fue Así ha sido Se le fue de las manos Ese tipo Que estaba muy bien el trofeo Y de hecho yo La Ketterlet Tampoco es un trofeo Así Bueno, a lo mejor Puede ser manejable Pero yo veo Otras cosas Más identificativas Con el Con el Jairo Que Que la Ketterlet Sí Por ejemplo Un trineo Un trineo O O los World Balls También Que eso sí que es Identificable Imagínate por ejemplo En este caso Alfonso Cada vez que gana O el DK Elite O el DK Team Que le dan El RAM El RAM Y eso Va en el avión El regalito Te va a costar Lo que te cueste Embalar En cada viaje Con todos que tiene O sea Te dejas una pasta Ahí en Porque tú vas con 20 kilos de más Claro Se puede quejar Los trofeos No es como Con tú O yo Me voy en coche Lo meto en el coche Si ganas Y me lo llevo Si vas en avión Macho ¿Cuánto pesas El RAM? ¿20 kilos? O 20 Venga Una embalada Sí, sí, sí Sí Bueno Pues nada Ese es un tema No es el tema De las lesiones De lo que vamos a hablar Pero sí que es un tema De actualidad Que claro Esto ha llegado Hace una semana O así O sea que Sí que es de actualidad Después de dos meses Y medio De que participamos Ahí en Miza Pues ha llegado En estas condiciones Que hay gente Que todavía no le ha llegado A otros también Les ha llegado roto Como hemos dicho Y lo triste Es que Que si son Una pareja La que ha ganado Que solamente se lo manden A un componente De la pareja Es inexplicable Totalmente Lo único Que se puede entender Es que No quieren gastarse Más dinero ¿No? Vamos a reducir gastos Y Bueno El chocolate del oro Eso Pues yo creo Que es una imagen Muy fea La que queda De esa manera ¿Eh? Si se embala En papel Burbuja O sea Que no es el papel Que parecía de navidad O sea Si tú embalas En papel De este De burbuja Eso no se golpea Viene en punto claro Claro Es que Lo que venía Eran como virutas negras De papel Pero eso No hacía nada O sea Eso Y además Si me dijeras Que estaba llena la caja Que va Había cuatro puñados Y ya está Y ya está No sé Quién Quién Embalaría Los trofeos Pero ya Ya te he dicho antes Fabián Que el que lo hizo Ahora mismo Debería estar despedido De su empleo Porque eso Eso no se puede hacer No se puede hacer Y además La imagen Que tú creas A la empresa Para la que estás trabajando Es nefasta Creo que le llegó A otra persona También rota Me has dicho ¿No? Le llegó a otra persona También le ha llegado Rota A Roberto Viciendo También le llegó rota Pero por la parte de atrás Claro Si le das la vuelta Parece que está bien Pero por la parte de atrás Está rota Hay un agujero grande También Está claro Yo le he escrito A la chica Que me escribió a mí Le he contestado Le he mandado Las imágenes De la Que es del rota El enlace Donde yo hago El unboxing ese Y lo descubro Abro la caja Realmente se ve Como la abro Y la saco Y le he dicho Que espero Que lo solucionen Y que nos manden No una Sino dos Porque somos dos Le he recalcado Que eramos dos Que ya se lo puse En otro correo Digo somos dos Por favor Mandarnos dos Somos dos Los que hemos ganado Son dobles Pero bueno No creo ni que Ni que repongan Esta rota Esto yo creo Que se va a quedar así ¿Te meto con Más de Superidu? Bueno Si es cierto Que hay fallos En la organización Pero no participamos En una competición Por los trofeos No Hay otras cosas Más importantes Que eso Efectivamente Eso tiene que cuidar Mucho Eso es de Tenerlo Tenerlo Que cuidar Mucho La organización Pero Eso no nos quita Lo que hemos Conseguido Esto es una anécdota Es una anécdota Y se va a quedar ahí Pero es un poco Es un poco triste Que ya que se Se ofrecen A mandar un trofeo A los ganadores Que encima Lo hagan de esta manera Hombre Y así que Si te pones Hazlo bien Y si no No lo hagas Si no Quedas peor Bueno Vamos a hablar Del tema principal De las lesiones Yo si Como esto No es la primera Porque ya estuve hablando Con Víctor Vicente Esparza Y Juan Carlos Peña Hicimos un análisis Del mundial de Miza De nuestra categoría 60-64 Y entonces Yo me lo pasé bien Y yo creo que ellos también Estuvimos ahí hablando un rato Que se nos fue el tiempo Muy rápido Digo Ostras Pues podríamos hacer esto Más a menudo Y yo digo Pues solamente Con los mayores de 60 Vamos a hacer ahí Un nicho El que pase de 60 Vale A lo mejor Metemos alguno Por menos de 60 Pero será algún caso especial Ya veremos En principio Solamente mayores de 60 Como somos unos cuantos Vamos a ir pasando Todos por aquí Y vamos a hablar Pues de temas Pues no sé Importantes Que nos gusten a nosotros Que veamos que Puede ayudar a otro A otro tipo de gente Y algo de actualidad Ahora en el verano Como está todo tan parado Yo esperaba hacer Esta tertulia Ya sabiendo Donde iba a ser El campeonato del mundo Pero es que todavía No lo sabemos Todavía no se sabe Es que Ayros anunció Que lo iba a decir A final de julio Y estamos a final de agosto Y todavía no sabemos nada A lo mejor Porque todavía no lo sabe Me imagino No habrán decidido O a lo mejor Habrá dos opciones Y estarán Estudiando Cuál es la mejor He visto el año pasado El vídeo Donde anunciaron Niza Y ese vídeo Es de fecha 1 de septiembre O sea que a lo mejor Sí Estaba hablando Sí Esta semana Que más que lo hice Yo creo que sí Porque bueno No sé Vosotros Si influirá Donde sea El campeonato del mundo Si uno se plantea Ir o no ir Hombre Eso es clave Que si es Estados Unidos Por ahí A vosotros Os putea Sí Como cuando vienen ellos aquí Igual Que hacen peores tiempos Que allí son máquinas Y vienen aquí Y el tiempo Y dicen Hostia Como varían O sea Están enteros Hasta los últimos Es así Sí Bueno Pues vamos a ver Vamos a esperar Que nos dicen Donde es Y decidiremos Por cierto Fabián ¿Tú vas a ir al Mundial de TECA Finalmente o no? ¿Cómo está eso? Todavía Hasta que no se No sepa Cómo puntúo En Birmingham ¿Cuándo es Birmingham? ¿Cuándo es Birmingham? El 14 de septiembre Vale ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? Que van los 15 primeros De la lista ¿Vale? Yo estoy en el 15 Ahora creo que he bajado Un par de puestos Si mejoro el tiempo En Birmingham Pues si me meten los 15 Me gustaría ir Como experiencia Porque ahora soy un par de Soy un novato ahí Pero como experiencia Porque sé que va ahí El equipo de Ibiza Alfonso A Va más gente Entonces ir con ellos Yo solo No me atrevería Ni a ir a Birmingham Porque mi inglés Es peor que mi español ¿Saben? Entonces Pero a Birmingham Voy también Por cambiar un poco La experiencia Por donde está siempre Málaga, Madrid Y repetir Pues ha venido bien Nos hemos juntado unos cuantos Y si eso puntúa Para el Mundial Pues genial Pero que si no Hoy no va a pasar nada Me planteo ya El año que viene Pero que ahí Tengo una duda Que yo le iba a preguntar En el grupo de abuelos Y no lo he preguntado Lo pregunto a ti Fernando A ver Tú Si Yo he leído En Deka Que una persona Que clasifica En élite Puede elegir Y luego Si era competida En mundial En élite O en grupo de edad ¿Sabes algo de eso? No lo sé A ver Porque yo Mira que me leo Los reglamentos Y cuando hice el Deka Me leí el reglamento Y sí que estuve mirando Cosas de esas Pero eso hace ya Tanto tiempo Que no me acuerdo Y no te voy a decir Una cosa Que no lo sé Eso por ejemplo Si yo Yo he visto que tú Has competido En élite Yo competí en élite En élite Creo que He visto tu tiempo Y estás Tú por haber competido En élite Ya tienes Por lo que he leído En Deka Derecho A ir al mundial En grupo de edad Si quieres elegir Claro Yo estaría entonces Clasificado Dentro de esos 15 minutos Entonces yo Me tengo que enterar A ver Si uno quiere Como experiencia Ir a un mundial De Deka ¿Qué hago? Me apunto en élite Aunque me tire una hora Para terminarlo Como ya he clasificado Hago aquí Y no tengo que andar Luchando Los puestos Durante todos Los Deka de España Para ir a un mundial ¿Vale? Porque por ejemplo El campeón En grupo de edad En nuestra categoría El McFarlane Este que es una máquina En 40 Minutos Sí Y sin embargo Hay tres élites Por arriba En Estás tú Creo que somos Como 45 Hay otro con 50 Y otro con 50 y pico Y el de 50 y pico Por esa regla de 3 Puede ir al Deka mundial En grupo de edad Porque puede decir Y digo Hostia Es un poco raro Tío ¿Qué te vayas a ti Luchar Todos los Deka Que hagas en España Si luego Me hago Digo Pues mira Me hago el de Barcelona En élite Aunque me tiene dos horas Clasifico En mi grupo de edad Estoy por encima Aunque tengan Mejor tiempo que yo Yo como lucho en élite Entonces eso Me queda un poco ahí Extrañado Como si no sea No te lo tienes que currar Si tú puedes Una vez que compites en élite En tu grupo de edad Puedes elegir Hostia Me suena un poco No sé Hombre yo veo Veo raro Que uno que haya Aunque haya participado En élite Si tiene peor tiempo Que esté clasificado No lo veo justo Desde luego No tiene ningún sentido No lo sé Me lo tienes que confirmar De hecho Hoy le iba a preguntar En el grupo de Afons Pero creo que En un principio Se pensó que era así Entonces Yo me informaré también A ver A ver si pone algo de eso Porque ahora Uno por ejemplo Yo si lo tengo En 47 Uno El de que está Adquirido su en élite Y en 55 Tiene más derecho Que todos O sea Está por encima Del de que lo ha hecho en 40 Por haberlo hecho en élite Entonces No me cuadra eso No cuadra No cuadra No Que va ¿Sabes? Bueno En AIOS pasa también algo parecido Te apuntas en pro Y aunque hagas mejor tiempo Si hay plaza en pro Te clasificas Hostia Claro que Bueno Ya ha salido Que están Mirando para Para cambiar El sistema de clasificación Para los mundiales Lo habéis leído por ahí Solo pro Solo pro ¿no? No Solo pro no Que le van a dar más preferencia a pro Va Vale Tú con 60 Tenías que ser open O te obligan a ser pro No, no, no Open Vale Eso es solamente para los menores de 60 Vale Ok Pero no está claro todavía Porque como lo han sacado En la página esta De Rocks Live De uno de los organizadores Que llamó a este Y puso ahí un post Entonces la verdad Es que es una forma también De anunciar las cosas Un poco Vaga Que lo publiquen en su página web Que saquen un vídeo Y que lo expliquen muy bien Cómo va a ser la clasificación Que quede claro A mí Yo lo he leído Y no me ha quedado todavía claro Cómo va a ser la clasificación Y de los de más de 60 Tampoco ha dicho nada Entonces me supongo Que sería siendo igual No lo sé Yo no concibo Un pro Por encima de 60 Esos pesos No Así que Tiene que ser open Y tampoco entiendo El pro Para gente que no es pro Es decir Open Es para gente Pues que entregamos Que no No hay ninguna Ningún sponsor Es decir Un pro Significa profesional Es decir Que vive Y entrena Y tiene su modo Vivenis Con este Con esta actividad Hay muchos Que participan en pro Y no son Y no son profesionales Es decir Eso no lo entiendo Puede haber Un equipo de élite Lo entiendo Después de élite Hay un pro Pero ¿Quiénes son los pros? Es decir Que Un profesional Significa Que su profesión Es entrenar Para competir en high Y muy poca gente Hace eso Hay categorías Que no se entiende Yo no entiendo Esa categoría Yo es que Profesional Profesional aquí No veo ninguno Los élite También pocos No, no Élite lo entiendo Élite lo entiendo Porque le dan Una prima O Un premio económico Bastante alto Hombre Con eso Sí se puede vivir Es decir Si por cada competición Te ganas 15.000 euros Con eso puede vivir Pero Pero no lo entiendo Pero bueno Yo creo que es para Entiendo que a lo mejor Que es para No sé Ampliar más La capacidad De De asistencia O no sé O dale otra Yo lo que no entiendo Es que En el mundial Que vas a competir Con pesos pro Puedas clasificarte Haciéndolo En open Eso no tiene Ningún sentido No se entiende Claro Si vas a participar En pro Solamente deberían Calificar Los que compiten En pro Los demás No Tú quieres ir al mundial Apúntate En categoría pro Con los pesos pro Que son los que vas a utilizar En el mundial Punto Porque es que si no Estamos Desvirtuando Las clasificaciones Hay gente que Con pesos open Lo hace muy bien Pero luego Cogen los pesos pro Y No pueden con ellos Claro A mí se me meten Pro En 60 Claro Hago noche En el estadio Hago Noche en los dinero Bueno Pues de esto Ya hablaremos Cuando esté claro El sistema De clasificación Que todavía no lo está Y luego Pues nada Vamos a empezar A hablar un poquito Del tema De las lesiones Porque nosotros Arrastramos Los tres Bastantes Lesiones A lo largo De nuestra vida Y bueno Pues podemos hablar Un poquito De lo que nos ha pasado Y de cómo estamos Ahora Si queréis Si queréis alguno Empezar Sin enrollaros Mucho Yo creo Que puede empezar Fabián Porque el que ha tenido Más lesiones Más graves Ha sido él Con el tema De las caderas Pues nada De tanto Hacer lo mismo Al final La competición Como siempre Dice No es buena En mi caso Para resumir Siempre dando patadas Trenamiento de pierna 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 Te hablo De los años 80 Cuando no había Los avances Que hay ahora Que nadie Te explicaba Nada O sea Metete aquí Peso Y venga patadas Venga patadas Al final Un día Empezó a doler Y a dosis De cadera Y me dijeron Que me tenían Que poner Prótesis Yo En esa época Ni había internet Ni nada Sí había internet Pero no era como ahora O sea Estaba yo Perdona Perdona Fabián Eso ¿Con qué edad Tenías tú Cuando te diagnosticaste? 44 Y te dicen Cuando vas Te dicen Que usted tiene Una dosis Que si una persona Viviera 150 años La tendría así Y te dicen Usted que trabaja Porque yo soy bombero Compito en kibosim Olvídese No va a ser bombero Buscas un puesto En el teléfono Olvídese de patear Digo Un poco más Y de ahí Tengo que salir Un psicólogo Porque el médico Iba Relájate Que esto no está fácil Además El método antiguo Era como yo digo Reposo Enseguida Dicen Ya no puede Todo eso cambió ¿Vale? Rehabilité Volví a patear Y volví a entrenar Y hasta ahora De hecho Actualmente Estoy por volver a operarme Pero el médico No se explica Cómo están Cómo las prótesis estas Que ya no se ponen Estas prótesis Que yo digo De titanio Ya no se ponen ¿Vale? Porque suelta mucho Clomo y cobalto Y te venían en la sangre Y toda esta movida No se explica Cómo dice No sé cómo aguantas Tío Me manda algunos vídeos Con la antena y tal Y Digo Pero no será Porque entreno Tío Que están aguantando Claro Generalmente Antiguamente decían Como con el antiguo año Olvidas el deporte La peña hace caso Se olvida el deporte Y sí se ha revestido Y me dice Mira Pero tienes claro Que la vamos a cambiar Dice Lo único que sí Me ha dicho Que nos va a costar Cambiarte la prótesis Porque está muy adherida Al hueso Y yo Digo Vale Pues cuando yo Desde un momento Lloro De momento no Porque si no Había llegado dos veces Lo que me preocupa ahora Y luego ¿Sabes? Entonces ahora me he pedido Entrenar tío Y vivir experiencias Lo que te digo Si puedo clasificar Para el mundial de DECA Genial Que no puedo Ya me planteo Lo que viene Pero quiero aprovechar Lo que La frase tan Dicha de Haz lo que tengas Con lo que puedas Es en mi caso O sea Todavía tengo que andar Toreando con gente Tío No puedes entrenar tanto Que te veo los vídeos Estás joder Con las caderas Joder Estudio ese argumento Muchas veces Tío Tú tienes una manera de ser Y yo tengo Otra manera Mi vida ha sido Entrenar Competitora No conozco otra manera De vivir Y hay gente Que no entiende eso ¿Vale? Es como cuando Lo hablasteis En la entrevista Estar con Con Vicente Y con Juan Carlos Que Oye ¿Cuánto vale la inscripción? Joder ¿Qué es la inscripción? Me preguntan ¿Cuánto vale el DECA? ¿Cuánto te cuesta? Digo Menos de lo que te gastas tú En un fin de semana de copas Dicen Pues es verdad Digo pues tonco Entonces cada uno Tiene su manera Pues a la hora De hacer deporte Nos hace falta Muchos Disciplina Para pararnos La disciplina Que le hace falta A la gente Para así Levántate y en cena A nosotros Nos hace falta Para ¿Sabes? Pero que es así Y yo pues mira Mientras la lesión Me vaya aguantando Y cuando llegue su momento Ya lloraré ¿Sabes? Pero te han dicho ¿Cuándo puede ser Esa operación Que está prevista O no? Depende de algo De que me duele mucho A ver Me duele Porque cuando hago sentadillas O pesos muertos O ando El family carry Con mucho peso Lo noto Pero es un dolor Que yo duele Más de agujeta Que de prótesis ¿Sabes? Entonces De momento estoy bien O cuando hago carrera continua Es cuando más lo noto O sea Cuando hago Por ejemplo 10K Noto Aunque vaya A trote y cochinero Ahí lo noto ¿Sabes? El pum Más el impacto Que hacer Con mucho peso ¿Sabes? Pero Dice eso O Dice no te duele Cada 6 o 7 meses Unos análisis Para ver Como si el cromo Y el cobalto No me ha subido Mucho De momento Voy bien Pero de momento Estoy aguantando ¿Sabes? Como dices Que está Demasiado adquirida Al hueso A lo mejor Mientras más tiempo Tardes Es peor A lo mejor Si lo hicieras ahora Sería mejor Yo le digo Me dice Me va a cuesta quitarla Dice ¿Sabes? Yo le dije Pues yo creo que palmo Con estas Dice No Digo Yo digo Ya que palmo Cuando me incineréis Digo Acuerdaos que hay Dos pelotitas Que son las prótesis Que eso no va a arder O sea No es peor y carga Y yo me digo Yo creo que palmo Con esto Dice no Si no Vas a morir joven Como si no Vas a quitarlas ¿Sabes? De momento Yo que sé Ahora tengo En un par de meses Tengo que ir Que me tenían Que haber llamado ya Que me han llamado Pero que tampoco Me preocupa mucho Porque no me duele Pero ya es Preocupación interna De si vale Puede ser que no me duele Y me haces los análisis Y me dice Que tienes el tono De la sangre Está muy mal Hay que quitar Hay que quitar Pero Tú que sé Así está Ahí Ahí Javián Hombre Tú lo has dicho Has aguantado Y estás aguantando Porque eres muy duro Muy duro Yo me acuerdo exactamente Que estabas En la FEDA De tus cursos De cardio Keepboxing En esos años 44 años Y yo era un alumno De ese curso Y vinisteis a dar El curso Y a la semana O a los días Te iban a operar De la cabeza Así que nunca has descansado No Y bueno Y estás ahí Porque eres una persona Dura Es decir Eres rocosa Te gusta entrenar De hecho Y también es verdad Que el dolor Capaz que Que percibimos nosotros No es el mismo dolor Que si a otro le pasa Sería mucho Y para ti Hombre A mí me duele No quiere decir que no O sea Por la noche O sea Yo a partir de una hora Como me tienen mucho tiempo sentado Cuando me levanto Soy un teleñeco O sea Hay que verme Me falta El carrito Luego ya Voy engrasando Y va Y cuando me levanto O sea Para meterme a la ducha Es para firmarme Que me he puesto a ganaderas Como Para meterme Porque no veas Luego ya voy engrasando Igual Pero Si Tío Yo aquí en la calle Y entro Pero no tú Tío Hombre Tú eres experto Grábate una vez En la ducha Esas son buenas Esas son buenas Bueno Pues eso Mira Pero con todo lo que tienes Ahí estás Sí Y luego Porque a ti Si nos ponemos a ver Todos los vídeos Que tú subes De todo De todo lo que haces Día a día O sea La gente Es que Alucina Porque no paras Y además Con una intensidad Brutal O sea Es que No paras No paras Y luego la gente Pisa que el carriobox Ah Esos bailes No, no amigo Son colorrafías Que te ponen la patata Como un hit Que cuando estuve Hace poco En México A 2400 Se abría la boca Como un sapo O sea Se me salió el corazón Por la boca Entre la intensidad Y a la altura de México El cambio de hora O sea Que Ah Esos bailes No, no amigo Si tú haces Bueno El cardio Es que yo hago Es muy intenso Sí Claro Y la música que haces También es muy intensa Música 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 muy buena Por cierto Menos mal Menos mal Que tienes buena música Porque con otra música No triunfarías No, no, no La música es más importante Que la codografía Muchas veces Así que nada Pues eso Ahora aguanta Y seguir entrenando Que es lo que me gusta Si no Porque es un entrenamiento duro Me cuesta recuperarme ¿Sabes? El otro día Por ejemplo El jueves estaba Me levanté Esos días que te levantas bien Que dices Hostia de puta madre Que es uno cada dos meses Me fui a correr 10 kilómetros A un rinito bueno Y cuando vine Dije ¿Qué hay ahora? En el gimnasio Estrosman Me la hago Al día siguiente O sea No me podía ni levantar Porque el cuerpo Dijo macho O sea Yo a correr O sea Estarías Luego en tal Y si me pilla con 10 años Igual Pero ahora dijo el cuerpo O sea Te quedas en la cama O andas Con mucho Y está mejor La recuperación Quizás es Lo que más Lo no En el momento no Pero Sí, sí La recuperación Se trata muchísimo A esta edad Bueno Pepe Vamos contigo Cuenta ¿Qué te ha pasado? Bueno a mí me pasa mucha cosa Bueno antes de nada Aprovecho estos momentos públicos Para decir a Fabián Que fue nuestro ídolo En los años 80 Para aquellos que nos gustaba mucho El karate Los nunchakos Y todo eso Así que Y los que comprábamos La revista Dojo ¿Te acuerdas Fabián? Es donde él salía Y no sé si también Hacía sus entrevistas Y sus artículos Gracias Gracias Te pones los recuerdos Sí, sí Son muy buenos los recuerdos Y nada Y luego he estado mucho En algunos cursos suyos Que él daba como profesor Y yo como alumno Para aprender Su estilo de karaoke y boxing Que era Y a mí lo que más me gustaba Era Eran coreografías diferentes También Mucha patada Me encantaba tu patada Y luego la música Como la preparabas Que por cierto Me dijiste Que cuando Una vez que estuvimos Hablando en un restaurante Que tú Ibas Como aprendiz De aeróbic O algo así Y te dijo El profesor de aeróbic Que nunca te podrás Dedicar Al tema De la música Porque no dabas Con los ocho Ni con nada Eso es muy desgraciado Muchas gracias Eso era Fui Cuando yo empezaste En Cardiobox Yo venía De pegarme en un ring Y de pronto Me meto una Al cabo Me meto una clase Donde todo es baile Que era en un Cardiobox Antiguo Entonces yo El oído musical Yo no sabía Ni lo que era Un 32 tiempos Una coreografía Simétrica Ni idea Y el tío Era un poco arrogante La profesora Entonces cuando Hacía las coreografías Yo iba por detrás siempre Iba retrasado Y al final Me dijo La chica Tienes El oído musical En el culo Y yo le iba a decir Tengo el oído musical Donde tú tienes La técnica Lo que pasa Esa fue la historia ¿Te acuerdas? Esa fue la historia Sí, sí, sí Era así Y luego Cuando se fueron todos Yo venía De haber ganado Un subcampeonato De Europa De cartas musicales Y le digo Mira, quiero que me des esto Puse la música Que se ve que La música va con los ritmos Y la corrupción Se queda diciendo ¿Cómo puede ser Que no sigas La música En una clase Y me hagas una Colografía En la música Muy fácil Porque me sabía La canción Joder Esto es como El programa ese Mira quién baila No tiene Tú que bailar Pero le enseñan Una canción Y dices Qué bien baila No, no baila bien Baila esa canción Pues eso fue lo que pasó Y la historia esa Fue esa De que tengo Ayuda musical Y me cuido Y me da Hola Y me da Lo que hace Hola Mira lo que hace Sí, sí Pues Fernando Pues Yo en mis lesiones Efectivamente Cuando uno es joven No tienes Dolores Ni lesiones Lo mío empezó En el 2016 Con el hombro derecho Congelado Duró siete meses El hombro congelado Que es la capsulitis adhesiva Dolorosísima Y una restricción Impresionante O siete meses Eso del hombro congelado ¿Por qué te pasó? ¿Por el tema de la piragua? No, no, no Es idiopática Es decir Que no hay Una causa ¿No? Que provoque Esta lesión No Puede haber Una causa Emocional Somática Pero No, no, no Esto Esto fue No sé Holísticamente Dicen que es Por soportar Un gran peso Tanto de trabajo Emocional Así que no No porque la piragua Que yo sepa Hay muy pocas Muy pocos casos De capsulitis adhesiva Sobre todo Son aquellos Obreros Que trabajan Con un taladro Carpinteros Que están todo el día Dándoles El martillo Ahí sí Pero en mi caso No puede ser Es más Luego en el 2020 Me pasó En el izquierdo Hay un 50% De que Es decidiva Es decir Que te venga Otra vez La misma lesión Me duró menos Es que no puedes Hacer nada Y yo daba clases Daba clases De cardio Y si antes Podíamos ver Mover un brazo El otro Lo tenía que mantener Aquí Y daba con el Izquierdo Y los alumnos Hacían así Lo mismo que yo Digo que no Que no es así Tienes que dar De hecho Yo no podía dar Con la derecha Era Fue algo Gracioso Pero bueno Y luego En el 2019 Que hay una fatiga Crónica Que me duró Tres años Ahí no pude Hacer nada Ni entrenar Me he dado Unos paseos Pero nada más Y luego pues Siempre salen Dolores Articularse En los dedos En los tobillos En las rodillas Siempre Pero sé Que con ejercicio Me duele Pero sin ejercicio Me duele más Entonces prefiero El dolor bajo Es decir Que el ejercicio Es el que me evita Que ese dolor A flore Es más Yo caigo mucho De lumbargias Etcétera Que he participado En algunos jairos Con una lumbargia Pues sabe Lo que hago Cuando tengo Una lumbargia Peso muerto Me cojo El peso muerto El deadlift Y hace peso muerto Peso muerto Ejercicios también De movilidad de cadera Es lo que hago No se me va Pero disminuyo El dolor Y eso también Es importante Claro Las lesiones Las lesiones Lo más importante Es prevenirlas Pero hay lesiones Que te vienen Y no puedes controlarlas Entonces Si terminas las lesiones Ahí la clave es Ir a un profesional Ir al médico Lógicamente Para que te diagnostiquen A través de la resonancia magnética O otras técnicas Y a uno O dos O tres fisioterapeutas Que tengan sus diferentes técnicas Que te ayuden A recuperarte Y luego pues El descanso Clave El descanso La alimentación Clave La alimentación Hidratación Clave Y el ejercicio físico Eso es clave A partir de ahí Ya podemos seguir construyendo Momentos Para podernos recuperar Y el descanso Lógicamente Ah y también La cabeza Saber que esto es temporal Que nada es para siempre Eso es muy importante Que sepas Que si te cuidas Que si amas Que si te quieren Y que si haces tú Ese camino Al final Vas a salir de ahí Yo tardé tres años En salir de una Fatiga crónica Pero bueno Ahora parece que Fue el pasado Es el pasado Ahora estoy donde estoy Claro, claro Sí, sí Claro Ahí también es muy importante Las ganas Que aporte ahí Cada uno De salir de donde está Claro, claro Sí O sea El descanso Yo nunca le pensé Que le iba a dar Tanta importancia Al descanso O sea Es que es importantísimo Y cuando más años cumples Más O sea Es que es tremendo Sí Es que además Tu trabajo Fabián Tu trabajo es físico O sea Tu trabajo como bombero Yo también Tu trabajo como profesor En tus cursos Es que estás a todo el día Moviéndote Sí, sí Es así Es así Mira El tema de eso Es que Cuando Los 35 años Que he metido de bombero Las guardias De tú estar Durmiendo A 50 acusaciones Y de pronto La timbrada Vestirte Esos cambios Y sabes que las guardias Son cada 48 horas No se ha jodido Pero durante 35 años Te acaban destrozando O sea Cuando Más en un parque de bomberos Es Madrid Y en un parque Es cañero Sale Y es como un zombie Cuando alguien me habla De ritmos De ritmos Y cadianos Sí Porque el ritmo Y cadianos El de los que trabajan A turnos A ver El que trabaja a turnos O que trabaja por la noche Un panadero Trabaja por la noche Pero no trabaja Que estés humiendo Y te peguen una timbrada Que las patatas Que pongas 180 Que en un minuto O dos Estés atacando a juego Esa adrenalina Eso no es bueno Para el cuerpo Y durante 35 años Menos Cuando sale de guardia Y vas a entrenar En palmas Y después Estás muerto Y según van pasando Los años Eso lo van anotando ¿Vale? Que mucha gente Habla del descanso Claro La verdad que los turnos Es una putada Pero dentro de los turnos Los hay más jodidos Y más tranquilos ¿Y tú, Fernando? Yo también tengo Un historial largo De lesiones Yo ya desde joven Ya me lesionaba En los tobillos Esguinces de tobillo Porque yo jugaba Balón mano Y en balón mano Al igual que en baloncesto Claro Cada vez que saltas Caes Y muchas veces caes En los pies de otros Y se te dobla el pie Entonces Yo tengo infinidad De lesiones de tobillo Incluso alguna vez Me tuvieron que escallolar Porque era una Torcedura de tobillo Fuerte Entonces Escallolaban Y luego El músculo Lo perdía totalmente Luego cuando te quitaban La escallola Estabas Delgadísimo Iba a recuperarlo Esa es una Otra Más tarde Tuve el tema Del menisco También El menisco De las rodillas De tanto hacer Carreras de montaña Impacto Impacto Correr Correr No te das cuenta Pero eso se va Desgastando A unos más que a otros Y a mí La rodilla izquierda La tenía Pues que yo Llegué Tuve que dejar de correr Luego solamente Andaba por la montaña Pero es que Tuve que dejar De andar Por la montaña Porque no podía andar Porque Podía subir Pero hacia abajo Cada vez que Tú Apoyabas el pie Y hacía Presión ahí la rodilla Eso veía Las estrellas Entonces Tuve que parar De hacer cualquier cosa Y eso fue Eso fue en el COVID El 2019 O por ahí Cuando Tuve que parar Tuvimos que suspender La operación Porque fue Cuando nos confinaron Y un poquito más tarde Ya me operé Fascitis plantar También Lesiones de esas Que no sabes Te probé Un montón de métodos Para curarme Y no se curaba De ninguna manera Con aparatos Por aquí Aparatos por allá Vete a este sitio Vete al otro No se curaba Al final se curó Parando Descansando Estando Varios meses Sin hacer nada Físico Sin correr Y sin hacer Ningún Es que son lesiones De esas Que te rompen Y te Es que no puedes Hacer nada Yo tuve Un principio Perdón Fabián Sí Dos días antes De Niza Fernando Creo que te lo comenté Tenía principios De dolor De fascitis Plantea Digo No puede ser No puede ser Bueno Ahí con hielo Con masaje Estirando Eso Es muy emocional Es decir Me acuerdo que participé En una olimpiada De veteranos En Piragua Que la Piragua Es sentado Y estás trabajando Los brazos No pisas Bueno pisas El reposapies Y el pedal Cuando terminé Cuando terminé la prueba Una fascitis Plantar En los dos pies Que no podía Ni apoyar el talón Impresionante Y eso es mucho De la presión Que ejerce Que se ejerce Uno mismo Porque no tenemos Ninguna responsabilidad Ninguna presión Económica De nada Pues uno mismo Se provoca Esa presión De intentar Hacerle el mejor Papel posible Y yo tuve Dos días Antes Mi mujer Dándome masajes En los pies Para que me relajara Pero es que Uno tiene fascitis Y plantar Y es que No puede ni correr Y tenía miedo Para Digo A ver si me recupero Bueno Y ahora el tema El tema este Del hombro Que esto también Ha sido una cosa Inesperada Que no sabes muy bien Como te viene Y me imagino Que también Algo en el tema De la edad Tiene que influir Que se nos van Desgastando Los tendones Y en algún momento Algún movimiento Más fuerte De lo normal Pues te cascas Y fue lo que me pasó Y me estoy dando cuenta De la recuperación Esta Y lo mal Que lo he Pasado Desde que me operaron El dolor del hombro Es terrible Pepe Yo no sé El hombro congelado Si será lo mismo Pero El dolor que yo tenía Aquí cuando me operaron Cuando se me fue la anestesia Vamos Me he pasado peor En mi vida Esa noche Fue terrible Terrible Me dieron varias veces Cosas para Calmarme el dolor Pero yo no pude dormir En toda la noche Es normal Es normal Que duela Es que hay muchas Seminaciones nerviosas En el hombro Aparte de que Es una Articulación Pues con poca estabilidad Claro La cápsula articular Tiene muchas Seminaciones nerviosas Ten en cuenta Que la posición del hombro Es el que maneja Toda la mano Y el ángulo de la mano Todo va Todo Va a partir Del hombro Entonces por eso Duele tanto Duele mucho Mucho Y ahora menos ¿No Fernando? Ahora menos Pero Lo que Lo que más me ha molestado Es Que ya lo tenía Desde que me pasó Esto fue En noviembre En Barcelona En el A2 de Barcelona Fue el 18 de noviembre Que allí fue Cuando se me rompió Y entonces Más o menos Cuando estás Erguido De pie Te puede doler Pero Lo estás controlando Pero sin embargo Cuando te acuestas En la cama Esa posición Empieza a dolerte Muchísimo más No entiendo El motivo Por el cual Te duele más Pero no es lo mismo Estar de pie Que estar tumbado Aunque parezca Que estás en la misma posición No El hombro adopta Ahí una posición O tema de pesos No sé cómo es Pero tumbado Duele muchísimo más Y no te deja dormir Claro Si te acuestas Estás todo el rato Durmiendo Es como un dolor De muelas Que se te mete en la cabeza Pues aquí en el hombro Constante Constante Y no se va Y no se va Y no se va Entonces claro Con pastillas Se soluciona un poquito Pero no puedes estar Con pastillas Constantemente Es imposible Y lo único Que se va recuperando Muy lentamente El dolor también Va muy lentamente Voy cada vez Mejor Pero esa percepción De mejor Es Un 1% Un 0,5% O sea Es mínima Yo lo noto Pero es muy poco Es muy poco Lo que va Avanzando Así que nada Toca paciencia Y aguantarse Y tú Fabián ¿Qué le aconsejarías A Fernando Que hiciera? Que no vaya a Los Aires Cuando yo vaya He dicho antes Ya medio Que se puede rehabilitar Haciendo Walvo A ver si eso cuenta Como rehabilitación La verdad es que Tengo ganas ya De empezar a hacer cosas Pero sé que cuesta mucho Y que hasta que no esté Al 100% No voy a hacer Ninguna cosa rara Mira Cuando me ha dicho Las lesiones Que ha dicho De la pierna La prótesis de cadera Ha sido La mía Más grave Pero de 15 He tenido Sobre todo En kickboxing De meter patadas Y cuando no he metido El codo Me han escalulado Y luego El hombro Izquierdo No puedo estirarlo ¿Ves? O sea Perdón Al revés El codo El codo Tengo un codo Que me da igual Porque mi cuerpo Bueno Era el crochet Pero cuando hago Un push press La barra se queda Medio así Porque ya Eso ya está así O sea Ya Como que yo Quieres tirar Y cuando hago El tríceps Tengo que hacer El tríceps A una mano Porque si hago A dos Hay uno que estiro Más que tres O sea La lesión de cadera Es la más grave Pero que luego A verías Esto es el que lo dice Claro, claro, claro La película Tiburón La película Tiburón Cuando se reúnen A mí me mató Aquí un tiburón Y me murió Pues a mí Estoy igual Estamos aquí Aquí Explicando Lo que nos pasó En nuestra vida Sí Bueno Yo también tengo que decir Que ya lo he dicho En alguna ocasión Pero a mí Con 49 años Me operaron De cáncer De próstata Me diagnosticaron Cáncer De próstata Sin Sin tener Ningún síntoma De nada Simplemente Yo me hacía Unos análisis Anuales Y ahí salió Dio el médico Que había algo raro Me lo volvieron a repetir ¿Cómo? El PSA Muy alto Correcto El PSA Que tiene que estar A cero Cero Uno En cuanto pasa Cero tres O cero cuatro Eso ya hay que mirarlo Porque no es normal Y entonces Gracias a que yo me hacía Un análisis Que me los hacía yo solo Yo todos los años Me hacía ese análisis Se descubrió Si no hubiera sido así Por eso Aconsejo a todo el mundo Con cierta edad Que se haga análisis Continuamente Cada año por lo menos Para comprobar Que tiene todo bien Que si tienes algo Que te lo pillen En el momento A mí me toca Ahora me toca a mí ¿Vale? Con todo Esto de próstata Un poco lo controlo Porque por mi edad Lo voy viendo Y si tengo amigo Con veros ¿Qué le ha pasado? O sea Tú puedes tener Yo tengo la hiperplasia De niña de próstata Que te levantas A la mañana Por la noche y tal Pero mi PSA Está bien Aún así Cada seis meses Mis análisis Y digo Méteme PSA Para ver cómo estoy Porque Claro Tú eso Si te han diagnosticado Cáncer de próstata Hay que operar O sea No es como cuando dicen Sí, sí Pues trómate esto No, no Hay que operar En cuanto me lo diagnosticaron Al poco tiempo Primero Confirmarlo Y efectivamente Incluso bueno Fue complicado Fue complicado Porque me tuvieron Que mirar bien Porque no sabían Si se había extendido O no Claro, claro, claro Que ahí estabas Aquí Acojonado Acojonado Cuando te vas a hacer De esas pruebas De esas pruebas La biopsia Dices Hostia Sí, sí La espera A ver qué pasa Hostia Confirmaron Que no Que estaba ahí dentro Que se podía operar Y que lo iban a operar Y entonces En muy poquito tiempo Me fui a operar Y la operación Salió bien No tuviste ningún síntoma Ni nada Tío Ningún síntoma Nada Nada Yo estaba haciendo carreras De montaña Y el día que me dieron Los resultados Yo me iba a la montaña A entrenar aquí A la Sierra Calderona De hecho me fui Y me dieron los resultados Hostia Tú mordas Y me fui a entrenar Por ahí solo Dándole vueltas a la cabeza Con todo Eso con 40 ¿Cuánto tiempo de operar? ¿Cuánto tiempo de tardar? ¿Tiempo de hacer el deporte? Pues mira Me operaron en junio El 6 de junio Y en septiembre No En agosto Estaba entrenando Por la playa corriendo Hostia Bien Corriendo Con un pañal Porque Claro Corriendo no la controlaba Sí Que a principio Pasadena Claro Hostia Era jodido Era jodido Pero sí, sí Y de hecho Ese mismo año Gané mi primer trofeo De carreras de montaña Porque había cumplido 50 años Era máster Y en octubre Me parece que gané En cortes de payas Mi primer trofeo De carreras de montaña Después de la operación Qué bueno Eso es bueno Para compensar Un poco Y dices Hostia ¿Cómo me he quedado y tal? Pues mira Sigo ganando O sea Qué bueno Sí, sí, sí Pero bueno Y luego claro Luego Está el tema de los análisis Que te tienes que ir haciendo Periódicamente Para comprobar Que eso No vuelve Ya Que claro Cada cierto tiempo Cada pocos meses Al principio Análisis A esperar resultados A ver qué va a salir Y así Y así Hasta que ya pasan 5 o 6 años Y ya te dicen Que puedes tener Las mismas posibilidades Que cualquier otra persona Que no influye en nada Sí Y esa es la situación actual O sea Me refiero Lo que estamos hablando De las lesiones Que vamos pasando Por ciertas Ciertas rachas Que tenemos Buenas y malas Y las malas Pues hay que pasarlas Y hay que olvidarlas No olvidarlas completamente Saber que te puede pasar Cualquier cosa Pero Hay que seguir para adelante Haciendo Lo que uno crea Que tiene que hacer Es así Es así Y que Porque muchas veces Una persona Piensa que te va a entrenar Y se cree que eso son Que simplemente por eso Haces No amigo Detrás Por ejemplo En mi caso Tengo unos hábitos De madrugada De que si esto Que si el otro Que me cuido comiendo Que si tengo mi suplementación Que si me apuesto temprano Que si pues Llevo las gafas estas O sea Hay pequeñas cositas Que si hablas con alguien Que no entiende Te dice Entonces es un puto friki No interesar Con ese tipo de gente Pero que detrás De llegar a una edad En forma No se trata simplemente De ese gimnasio Y de gimnasio Hay más cosas que no se ven Bien en tu caso La próstata Y que Lo de la cabeza Creo que es importante Cuando menos piensa Yo creo que muchas veces No me duelen las Las caderas Porque no me acuerdo Que tengo prótesis En ese momento No voy pensando O sea Yo digo Y tengo que acordar Muchas veces Que tengo eso Y creo que eso a su vez Ayuda Porque Le estás machacándote Ayud Qué va a pasar Qué va a pasar Dentro de dos años Ay cuando me llamen Y me diga Y me tengo a operar Te machaca tío Porque sufres el dolor Eso te va hundiendo Perfectamente Lo que está claro Que a estas edades Tienes que Tenemos que ir al médico Es decir Tenemos que tener Nuestras Nuestra Ir a consulta Aunque no se tenga Visiblemente nada Pero hay que tener Esas revisiones anuales O cada seis meses O siete meses Cuando uno tiene Eso es clave Yo particularmente Si tengo vacaciones Tengo poco dinero Para vacaciones Y me das elegir Entre unas vacaciones Y ese dinero Gastármelo En ese año Durante dos revisiones En el estado Que yo estoy llevada Me lo gasto en revisiones O sea Lo tengo claro Yo en fisio Yo me gasto dinero En fisioterapeuta Una vez cada tres semanas O si veo que Hay un dolor Que no se va Una vez cada semana O cada dos semanas Para mí es algo Es habitual O sea que antes No Era todo entrenar Y el cuerpo se recuperaba bien Ahora dices No macho No Luego hay alguno Y te dice Joder Está bien Para lo que tienes No Que no sabes tú Lo que hay detrás Amigo Detrás Todos los días Todos los días Todos los días Claro Con el hombro congelado Yo iba Yo iba dos veces A la semana A distintos fisioterapeutas Dos veces Y eran dos veces Eran amigos Que me cobraban 25 o 30 euros Sí, sí, sí Una pasta Son 60 euros A la semana Aunque Porque la seguridad social Dime Fabián Sí, sí Que va sumando dinero Y no es Y la seguridad social Lo malo que tiene Tiene muchos casos Buenas Que son los profesionales Pero Resulta que Vas a la seguridad social Vas a la mutua Y ahí Te ponen unos electrodos Y ya está No, no Oye, es que lo que tengo Tienes que meterlo en el dedo No, es que aquí No hacemos terapia manual Claro En tu seguro No te No No abarca la terapia manual Solo te abarca Le ponen unos electrodos Y punto Y que hagas así Con una polea Que lo puedo hacer yo en casa Claro Eso es lo malo Por eso yo tenía que pagar A mis fisioterapeutas Yo me arrepiento Me arrepiento De no tener Un seguro privado Porque nunca me hizo falta Porque nunca estuve malo La única vez que estuve malo Fue con las prótesis Y eso salió bien Pero yo Los análisis que me ha puesto Es un privado O sea Prefiero que Si tú vete al médico Y dices al médico Dame esto Y dame esto Y dame la testosterona Y dame Y dame No, esto no se va a salir Esto no es Yo te puedo hacer esto El colesterol Lo de siempre El HD Y tal No, no Si quieres saber Esto para Esto y tal Pues luego lo pago Y me quedo más a gusto ¿Sabes? Porque sé que Y si le digo Cuando fui al tema De Cuando fui al tema Del hombro congelado Me dijo el dermatólogo Mira en internet A ver qué ejercicios Puedes hacer Y digo ¿Cómo? Que mire en internet ¿Ejercicios? No, no No creo que esto sea así ¿No? Me tiene que mandar Un fisioterapeuta El fisioterapeuta Efectivamente Me tiene que Hacer una serie De un programa De entrenamiento Para hacer Para mi hombro congelado Pero Me dijo que Que mirara En internet Eso Eso no se puede decir Es decir Que lo que hay de internet Es válido Para una lesión Bueno Yo creo que Es que claro Hay un tema Que no Que Que no está bien engrasado Es que el médico Tiene tres minutos Como máximo Para diagnosticar Y para estar Con el paciente Y para Pues Es que no puede El sistema No está bien Para los pacientes Claro Y para que se preocupa Por último Pues tú Tú decides Si te quieres gastar Ese dinero En eso Para tu salud O prefieres Gastártelo Comiendo En un restaurante Claro Yo no sé Cada uno Luego tiene sus prioridades Tanto como Para Para todo Para cuidarse O para decir No A mí Déjame que yo estoy bien Que yo no fumo ni bebo Y ya como no fumo ni bebo Estoy de puta madre Y otros Capaz que nos gusta más Pues cuidarnos un poco más Porque creemos Con vistas Al rendimiento O entre nada O a no lesionarnos O a A recuperar lesiones Cada uno Tiene una Pienso que tiene Unas Prioridades ¿No? Sí Claro Yo por ejemplo De lo que estábamos hablando Me acuerdo Una de las veces Que estuve Escayolado Por el tema De los esguinces Claro Yo Escayolado Tenía que estar Tres semanas Pero después De esas tres semanas Tenía una competición Entonces claro Yo quería estar En la mejor forma posible Para después De quitarme la escayola Y entonces Me iba a entrenar Con la escayola Con las muletas Coger el autobús Irme a un gimnasio Y en el gimnasio Escayolado Hacer todos los ejercicios Que yo podía hacer Con el pie En la pierna En ese estado Claro Era curioso Nadie estaba Escayolado Con una pierna Entrenando Voy a ir Todos los días Luego para ducharte Con una bolsa Atada a la escayola Para que todos Ahí se posen Me acuerdo de eso Luego encima Me quité La escayola Una semana antes Para poder competir Y le dije al médico Que me quitaré la escayola Y no quería No quería Quitarme la escayola No, no, no Digo que yo Asumo la responsabilidad Que es mía Y no me quería Quitar la escayola Tuve que Discutir Allí para Y al final Nada No sé que les tuve que firmar Y me quitaron la escayola Y claro Luego la pierna No está en buenas condiciones Pero bueno Por lo menos Pude llegar medianamente bien A la competición Y de hecho competí Pero fíjate Que hacemos todas estas cosas Porque estamos un poco locos Algo sí Porque casi pierde la pierna Cuando me quedé Acaba para hacer rehabilitación El primer día Dicen Tienes que hacer rehabilitación El masaje que te hacen O te toca los puntos Digo vale Me mando una casa Me dan de alta Después está 15 días en el hospital Y se te va a ir a recoger Una ambulancia Y el primer día Digo vale Pero es que la ambulancia Me vino a recoger A las 9 de la mañana Era el primero que recogía Luego iba siendo Recogiendo a personas Llegaba al hospital A las 11 A las 11 me hacían Cuatro masajes De media hora Me metí a la fumoneta Y como yo había sido Al primero que había recogido Y el último Y ya va a la una Y yo andaba Con las muletas Dificultaba Pero andaba Y le digo ¿Y aquí puedo venir solo? Dice la tía No, no Te tiene que traer a alguien Si quieres que no te recoja La ambulancia Te trae a alguien Digo vale Me compré Un giradisco Esto de Para poner la televisión Que son giras Que ponen la tele Y lo giras Lo puse En el asiento Del coche Yo Abrié la puerta Del coche Me sentaba Con las muletas En el coche Así Me giraba Papa Y conducía Porque podía Y cuando salía Y cuando llegaba Decía Me ha quedado Mi hermano Y así Me estaba Hacía la rehabilitación Porque Me dijo Ahora Y me tiro Cuatro horas Para que me hagan Medio masaje Digo Una bomberada Al bombero Me compré eso Y así Y entrenar No iba a recuperar Solamente con masaje Me iba yo a un gimnasio Que no era el gimnasio Me daba clase Porque si yo iba al gimnasio Al que daba clase Todo el mundo ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas? No Todo el día Si me ha llegado la clase La gente se preocupa Pero no te dejan cenar Me apuntó a un gimnasio Que había monstruos Que fue labrada Y ahí nadie me conocía Entonces me iba a ser Mi herrítica Papa Y lo confesía a otro Que había piscina Y la habité con piscina Esa maniobra Lo que te dices Porque de recuperar Lo mejor posible No Solamente quedarte Con lo de Va usted al hospital Que le metas Lo de dito Y para allá Pues sí, sí Esas son nuestras historias Y algo positivo también Para aquellos Que están En nuestro rango de edad Y que estén pasando Por un Proceso Lesivo Que le podemos Aconsejar O animar Que palabras podemos Decirles A esas personas Para que se recuperen Antes posible Y que no Le caigan también En la depresión O El pensar Claro Tú puedes pensar Que no sale del pozo No sale del pozo Y cómo se sale del pozo Fabián Ha salido del pozo Tú has salido del pozo Y el objetivo Es lo mejor De Fabián Sí Dice Fabián El tener un objetivo Un objetivo Ponerte un objetivo Pero un objetivo Claro No te vas a poner como objetivo Ser el mejor Del mundo Pero un objetivo Asequible Que sea accesible Que te pueda costar Más o menos Pero que lo puedas conseguir Claro Sí Efectivamente Efectivamente Así es Yo tengo claro Que Tengo experiencia En algunas cosas Y en otras Con muchas experiencias Que tenga El corazón No me da O sea Pasé la burra La escasera Cuando tenía 30 años No me va a dar Pero tengo conocimientos Para saber Dosificarme Dentro de lo que pueda Y sé donde puedo Llegar Y tengo cuidado Lo que hablamos antes Que para mí El descanso Es muy importante Sí Te recuerdo Yo creo que también Lo que hay que tener claro Es que Vamos a ver Según van pasando los años La forma física Va bajando No somos los mismos No corremos tan rápido Nos cansamos más Recuperamos más tarde Nos podemos lesionar Más a menudo Y entonces Hay que bajar el nivel No puedes seguir igual Y si te has lesionado Y esa lesión Ha repercutido En tu estado físico Y si en vez de llegar Al 10 Llegas al 8 Te tienes que conformar Con el 8 El 8 es tu objetivo No el 10 Aunque antes Lo pudieras conseguir Pues confórmate con el 8 Que con llegar al 8 Ya será suficiente Intenta llegar ahí O sea No vamos a ir Tenemos que ir Adecuándonos A nuestro estado físico Y con eso será Más que suficiente Creo yo Y saber De dónde vienes O sea En mi caso Que yo Sí que he salido La frase esta De la zona de confort O sea De hace 4 años De estar haciendo Deporte de contacto Keyboxing Papá papá Que no había Había corrido lo justito Y de pronto Me meto un deporte Que es que cambia todo Que no hay nada parecido Porque si tú Vienes en el Fulanito es campeón O sea Hacía doblón Fulanito es campeón Hacía doblón Vienen de algo parecido En mi caso Para mí Esos pequeños triunfos Que puedo tener Para mí son la hostia Capaz Capaz Para una persona Que viene de tu Adulito De tirarlo O por ahí Es algo más Para mí no Pues como Para mí lo era Haber ganado Un campeonato de equivo Si me ganado No me suponía mucho Porque era muy parecido En esto Si me supone Y la ilusión De decir Mira Quiero ir a esto Cosa que ya Había perdido En el deporte Que tantos años He hecho Lo cual Tengo que tener clave Si no te flipes Tío Que llevas en esto Cuatro años Que es un puto novato Tómate las cosas De a poco Porque hay gente Que lleva toda la vida Haciendo No vas a venir tú Con la varita mágica Y te vas a poner aquí Entonces Preocúpate Pues mejorar tú Cada día Y eso sí Fernando Pepe Lo tengo muy claro O sea Esto es como yo Te pongo el ejemplo Bueno Pepe Tú has hecho Demarciales ¿no? ¿No? Yo Hacía karate Sí Hacía karate Imagínate que Pepe No ha hecho karate Ni yo tampoco Y ahora Con Con 60 años Se trata De hacer equivo Has corrido Muchas carreras Pepe Ha hecho piragüismo Pero cuando te toque Pelear Te va a tocar conmigo Que yo no he hecho piragua Y nada Pero llevo toda la vida Haciendo equivocin Por mucho que tú Hacía pataditas Durante cuatro años Te va a tocar conmigo Y es probable Que te gane Por la experiencia Eso Me acerco yo En esto O sea Me había venido Si tú ríos mi vida Y voy a hacer Voy a querer hacer El kilómetro entre 30 Porque no lo hice Ni cuando entré el bombero Es 6.40 Y el problema De mucha gente Es que quiere En poco tiempo Mejorar mucho Y es que eso es imposible Tío Y si tienes claro De dónde vienes Más Decir A ver Este poquito Que he ganado Para ti Nada Pero para mí Es mucho Bueno Pepe Vamos a retar A Fabián Para ir allí Donde está él Y hacer un combate Nosotros contra él Los dos contra él Hacen falta sacos Hacen falta sacos Es que te la pone Aquí Ya lo doy Eso era antes Ahora no Ahora no Ahora no Ahora se le pasa Ahora que ha habido Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo Fabián Que festejar Y congratular Los pequeños logros Efectivamente Eso es muy importante Para aquellas personas Que están en un proceso Difícil en su vida En un proceso frágil Por enfermedad O porque Ha estado sin hacer nada Y ahora empieza A hacer un poquito De ejercicio físico Se ven frágiles Y se ven Y se ven incapaces Para seguir adelante Entonces los pequeños logros Que yo les aconsejaría Que hicieran un diario Y marcar en el diario Esos pequeños logros Para que se vea Esa progresión Que están haciendo De un diario Para nosotros Yo tengo diarios Siempre he hecho diarios De entrenamiento No solamente de entrenamiento Sino también De mi parte emocional Del año 84 Hace casi dos días Y también Agradecer Agradecer Que podría haber sido peor Es decir Vale, yo tengo un hombro congelado El tema de las caderas De Fabián Son jodidas Efectivamente Pero podría haber sido peor Entonces agradecer Que por lo menos Estamos ahí Intentando luchar Para seguir adelante Luchar Agradecer Por poder luchar Para ir adelante Eso Yo por ejemplo Ahora lo hago menos Pero Lo tengo que retomar Porque si me gustaba Cuando tenía Los hombros congelados Y la fatiga Todas las noches Antes de acostarme Agradecía Tres veces A la vida Por estar ahí Agradecía Por lo que he tenido Agradezco Por lo que tengo Y agradezco Por lo que voy a tener Esa era Una mantra Que tenía Y bueno Pues hay Un día Tras otro Tras otro Ahora estamos aquí Pero si efectivamente Yo estoy de acuerdo Con Fabián Que esos pequeños logros Hay que Hay que Hay que festejarlos Sí Y eso que tú dices De agradecer y todo Te da mucha paz mental Sí O sea Yo nunca pensé Que Me veo yo Me imagino Pues ejemplo Fabián De hace 40 años O 30 Y me da ganas De decirle Vaya un gilipollas Que eres En algunos momentos Y ahora dices Hostia Ahora estoy en un momento Que me da ganas De hacer una camiseta Que ponga Prefiero paz A tener razón Estoy jubilado No tengo clave Que yo hago Me alegro Muy bien Tiene un plan Tío Que me he hecho Para eso Muy tranquilo Cosa que no me imaginaba Que A mi edad La paz mental Iba a ser tan importante Que en eso En esa paz mental También incluye Tu círculo Con la gente Que te juntas Con el ambiente Que te juntas Todo eso Claro El entorno Es muy importante Claro Donde quieres estar No donde te colocan Bueno ahí podemos Nosotros elegir El entorno Más o menos Hombre Pues nace en un entorno Pero luego tú puedes elegir A tus amigos Tus amigos más cercanos Yo creo que se pueden elegir Claro Si yo tengo unos amigos Que hacen karate Lo más seguro Que yo también Hagan karate Si tengo amigos Que hacen fútbol Hagan fútbol Si tengo amigos Que no hacen nada Lo más seguro Que no hagan nada Ahí está la clave El entorno Un entorno positivo Un entorno que te apoya Un entorno que también Te diga la verdad También Que eso también duele Que te diga Oye ¿Dónde estás? Lo que le parece bien Mal ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? Porque a nadie le gusta Que nos digan Que hemos hecho mal una cosa Mira Y venimos en una burbuja O sea A mí si me preguntas La gente entrena Por el control Yo no digo Pues sí Entra todo el mundo Y eso no es la realidad Pero tienes tu burbuja Piensas que tú Es muy en el tren La semana pasada Me dice mi hija Papá Nos vamos a la playa un día Digo Hija La playa un día Están en Madrid Pues agarró Un tren de estos Una vez Una vez Una vez Que en una hora y media Que plantas en Valencia Nos tiramos todo el día De la playa Y volvamos para la noche Y cuando llegué a la playa Le dije Andrea Busca a mi hija Se llama Andrea Digo Andrea Búscame ahí Las que salen O los que salen En Instagram En Bañador A ver si me cuentas algo No había ni O sea La realidad no es La que salen en Instagram Los fuertotes O las tías buenas Eso sí Está bien Pero Cuando llegamos a la piscina O a la playa Digo Búscame alguno de esos Esa no es la realidad Pero si tú me preguntas a mí Si la gente entrena Le digo Sí Porque mi ambiente es Moverme En esa burbuja De la gente que entrena Pero una cosa es En la mente Que tú te muevas Y luego otra cosa Es la realidad De todas formas Filósofos Mira Uno de los que tiene que pasar por aquí Que os lo he dicho antes Es Alejandro Rojas Marcos Que tiene 83 años Estuvo en el mundial de Niza Participó con 83 años Que es La persona De más edad De todo el mundo Que ha participado en AIROS Aunque sea en dobles Lo hizo en dobles Él nos contó Cómo lo hizo No puede correr Por problemas físicos Pero va andando rápido Y hace los ejercicios También Todo lo que puede O sea que Tiene su mérito De estar ahí Tiene mérito Y bueno Uno de nuestros objetivos Debe ser Llegar a Intentar llegar a esa edad Y estar también En esas condiciones De poder seguir participando Y compitiendo Independientemente ya De la marca Y todo lo que hagas Pero por lo menos Tener la valentía De decir Ahí voy yo Y me voy a presentar Y voy a seguir entrenando Para intentar hacer esto Ahí tienes un objetivo Lo que te decía Tiene un objetivo De longevidad Sabes Que es buena O sea no se trata De una vida larga Sino una vida ancha Exacto Exacto Ese es mi objetivo Y yo creo que Con esta actividad Con AIROS Que abarca Muchas cualidades físicas La fuerza La resistencia Y aunque no lo parezca La movilidad La movilidad La movilidad del tobillo Para hacer los wall balls La movilidad de la cadera Para hacer los wall balls Si no tienes movilidad de tobillo No bajas Lo suficiente Es decir Yo he mejorado En mi Movilidad de tobillo A base de trabajo De trabajo Para poder bajar Los wall balls Yo tengo un vídeo De antes y un después Y antes no he bajado nada Y ahora ya bajo Un poquito más Pero Pero bueno Y con esa actividad Bueno Ojalá Tú ya estás Con 80 años Ahí Participando Pero Pero yo creo En AIROS Es 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 una actividad Muy completa Y compleja Porque también requiero Una ligera técnica No como el crossfit Porque ahí se utilizan Muchos pesos Y con movimientos Un poco lesivos Yo pienso que En nuestras edades Tenemos que elegir ejercicios Y ver El riesgo Que me puede dar Y el beneficio Que me puede dar Si yo Hay un ejercicio Que me da mucho beneficio Pero me da mucho riesgo No lo cojo Yo prefiero Algo menos de beneficio Y creo que el riesgo Sea muchísimo menor Por ejemplo El tema de las De las De las arrancadas Los jets Por encima de la cabeza Eso Yo lo desestimo Es decir Yo no Yo no hago Mucho coman cuernas Y no mucho peso También Hay ejercicios Que no Dime Yo hay veces Que me flipo En algunos Pero por ejemplo Yo El overhead squat El día que hay eso Ni aparezca Por el gimnasio Y se me espera Porque No me vale Con que me diga No escalado No quiero hacerlo Porque las caderas Tío a mí Las prótesis Un día me van a salir Esparadas Entonces Prefiero Me hago otro entrenamiento O sea Me hago un open O entreno de otra manera Eso es para el chable de 30 años Y los que compiten en CrossFit Para nosotros No nos hace falta eso Bueno Eh ¿Os apetece hablar Un poquito más De una cosa De la actualidad Que ha pasado ahora? No Sí, sí, claro Dime ¿Del corazón? ¿Del corazón? No, no Del corazón No Mira, bueno Es un Es el tema De los CrossFit Games No sé si os habéis enterado Sí No, no Yo no me he enterado ¿Qué ha pasado? Pues que Bueno Hace un par de semanas Me parece que Fue el día 8 De agosto Así me parece que fue Sí En los CrossFit Games En el primer ejercicio La prueba que había que hacer Pues hubo un atleta Que falleció Ahogado En el lago Ah, pues no No me he enterado Ah, sí ¿Qué pasa? ¿Que le mataron a nadar? Sí La prueba consistía En hacer Me parece que eran Tres millas Corriendo Sí Y luego Y luego 800 metros Nadando Terminaban de correr Y 800 metros Cruzando un lago Pues uno de los atletas Uno que me parece que era Croata No sé si era Croata O Servio O Servio Lazard Servio Lazard Servio Servio Lazard Dukic Pues a escasos 100 metros De la meta Me parece que Tuvo problemas Nadie se enteró Bueno Alguien sí que se enteró Porque incluso Algunos de los Espectadores Saltaron para ayudarlo Pero Se lo impidieron Y al final Nadie de la organización Se centró en él Y estaba allí Como que subía Que bajaba Subía que bajaba Y al final No llegó a meta Y cuando no llegó a meta Empezaron a buscarlo Y al final Pues resulta que Se ahogó Una pena Sí Lo que pasa es que Se ha hablado bastante Ya del tema este Se ha hablado un montón ya Y No saben Realmente creo que todavía No sabían exactamente Qué había pasado No sé Es que yo El sistema del CrossFit No lo No lo controlo No sé si ellos saben Qué pruebas les hacen O no Pero Si en el Tialón Que lo tienen ya Mucho atrás Hacen primero la prueba De natación Se la ha probado Sí, eso es debido Se la ha probado Claro Porque tiene más energía Porque puedes hacerlo Más rápido Aunque hay Unas pruebas Que es Correr y nadar Correr y nadar No sé si es Una especie de Aquatlón No me acuerdo Cómo se llama Es run Swimming Swim run O algo así Es decir Que es nada Ni corre Nada Ni corre Nada Ni correr Pero bueno Ahí pueden tener Un pull boy Creo que pueden hacer Con un pull boy O con aletas Pero ahí La clave Yo creo que también Saben A qué se exponen Yo entreno A una competición Y esa competición Hay una serie De actividades De actividades Una serie De metros Unos pesos Lo que sea Y ahí sí Que lo entreno Pero en el próximo No sé si Si el tema es Sí, pero a ver Que por mucho Que no sepas A lo que te vas a enfrentar Si tienes que nadar Todo el mundo sabe Que puede ser Una prueba de natación Y voy a nadar Pero ha habido Otras veces Que han nadado En piscina O en sitios Más controlados Esto era En un lago Extenso Y eso La organización Tiene que tenerlo Súper controlado Para que no pase nada Es un fallo Para mí es un fallo Granísimo De la organización Que no pudo Controlar eso Claro No sé si Si seguirían Unas piraguas Sabes que ponen piraguas Sí Había alguno Por ahí Con algunas tablas De sur Con Con la pala Pero claro Uno que se mete Para abajo Es prácticamente Imposible De ver a todos Los que están ahí Todas las cabezas Controlarlas Es muy complicado Es una mala Ha sido La mala suerte Que se han Juntado muchas Malas cosas Ahí Porque no No le ha pasado La mayor Le ha pasado uno Y ha pasado Los crossbillés Que si no pasa En ese momento Nadie se entera ¿Sabes? El agua estaba El agua estaba Muy oscura También Sí No se hacía Casi la mano Y luego está El tema Eso pasó El primer día El primer ejercicio Que corrían La primera prueba Y claro Había gente que decía Que había que suspender Los crossbillés Después de eso Sí Es como si en Jairos El primer día Hay un accidente Y uno se mata Y imagínate No sé Ya Bueno ahí No lo sé Yo pienso que El show Debe de continuar Lo que pasa Es que claro Es complicado Para toda la gente Que está allí Compitiendo Que es una persona Muy conocida Un superamigo De todos En qué condiciones Se sigue participando Claro Luego Está claro Que ha habido Ahí un gasto Y eso Es muy complicado Es muy complicado Yo no opino nada Porque es que Ya he oído Tantos postcards Y tantas copines Y tal Pero que El triunfo De la gente Que ha ganado La sensación Que tienen No es la misma Que han tenido En otros Crossbillés Ganás Pero que es ahí Un arroyo De decir He ganado Pero vaya Evento Vaya tal ¿Sabes? Sí, sí, sí Pienso que no es igual ¿Sabes? Es muy triste Todo esto Pero bueno Mira Cosas que pasan Cosas que pasan Y que Todo el mundo Estamos expuestos A alguna circunstancia De esas En cualquier momento A que estemos Tirando El World Te despistes Por lo que sea Y te caiga en la cabeza Y te haga Una lesión grave Sí Nadie está a salvo De un infarto También Nosotros mismos Eso es fue lo que Un poco que se barajó ¿Sabes? Y puede pasar En muchas En Irox Sí ha habido mucha gente Que ha abandonado ¿No? En muchos Irox Porque te he visto a ti decir Había apuntados Tantos Y han llegado tantos Hubo gente En Irox Sí ha habido gente En varios Que han abandonado Exacto Que abandonen No hay muchos O sea Más que abandonar Son gente Que no se presenta Va Vale Vale Que tú te has inscrito Pero por el motivo X No has podido ir Y no te has presentado En línea de salida Luego La gente que sale Y que luego no llega a meta Son Es un porcentaje Muy pequeño Vale Sí Los que no llegan No es porque se han lesionado Exacto Pero que sí Pero Hay muy poca gente Que se lesione Y de gravedad también Muy poca también Una contractura muscular O algo así O que tal Tienen que ir al baño Y se han quedado en el baño Porque El proceso digestivo No ha sido bueno También ha sido Eso es lo más habitual Bueno Bueno, pues Bueno, pues Bueno, Fabián Que yo estoy aquí Por tu culpa Yo estoy diciendo Jairox por tu culpa No, pues yo hago algo bueno Sí, sí, claro Porque Yo te sigo En las redes sociales Y un día te vi Haciendo El sandbag Y yo pensaba En su día Que era Que era Crossfit Y yo Joder Fabián está haciendo Crossfit Con lo duro que es esto Y Y luego Pues estuve Investigando Y no, no, no Estabas haciendo O una actividad física En fitness Parecido a Crossfit Pero no era Crossfit Entonces Me empecé A investigar Y a informar Y me gustó Me gustó mucho El formato Cómo era Qué ejercicios La secuencia De los ejercicios Todo El proceso De un kilómetro De carrera Un workout Otro kilómetro Y me gustó Y me gustó Y bueno Voy a probarlo También lo seguía Seguía un compañero mío Que también es fisioterapeuta Que también lo hacía Jorge Sagrado Y digo Bueno Esto Esto es una señal Esto es una señal Y bueno Pues Empecé Por eso Y yo Cuando empecé A buscar información De Jairos El primer vídeo Que vi Fue el de Fabián El de Fabián Que él participó En Madrid El primero Yo no fui Tal de Madrid ¿No? Yo no Joder El único Vídeo Donde los Tineos volaban O sea Se escurrió Y yo Joder Que bueno Soy el Tineo Y eso Es una persona mierda Y cuando Fue los dientes Y digo Hostia O sea El primer Airo De Madrid Yo no sé Que hay gente Que controla Los tiempos Si se pueden A ver los tiempos El Tineo Era tremendo Yo creo Que no Lo dice Todo el mundo El primer Airo De Madrid Los Tineos Se movían Muy muy fácil Era Era como Era para captar A la gente Era la Exacto Sí Seguro Seguro Que ahora Ven aquí Que luego Vas a flipar Ahora los cuatro minutos Esto no nos lo quita nadie Ostras No, no Ahora cada vez O sea Hay algunos Y en pro Ya flipas Sí Esa es otra historia Esa es otra historia Sí En más de 60 De eso no se habla No, ya no Ya no ¿Queréis decir algo más? Hora 23 Yo creo que ya Lo podríamos dar por acabado Hasta la próxima ocasión En la cual quedemos Pues tengo ahí un proyecto He cambiado Mi perfil de Instagram Antes se llamaba Ya te he visto Ya te he visto Motus Modum Que era Método de movimiento Era a ti Que era una página Más personal Y publicaba Algunas cosillas Para De control postural Etcétera Y lo he cambiado Al Hay los máster Y mi idea es Aportar cosas De entrenamiento De ejercicios Planes de entrenamiento Planificación Solamente aportar Dar ideas Como servir como una guía Para aquellos que se quiera iniciar O quieren mejorar su rendimiento O que quieran hacer algo diferente Esa es mi idea Pero estoy ahí masticando Ya el nombre Y el logo También lo tengo El logo El logo Así ya Como Iron Master Iron Master También Iron Master Punto com También lo tengo Lo tengo ya registrado Estaba registrado Muy bien Muy bien Muy bien Así que vamos Y pondremos el logo Por aquí Por la pantallita Para que la gente Lo vea Quién eres Sí Bueno ¿Te gusta el logo Fernando? Sí Sí Está muy suelo Me gusta Me gusta Fue la llegada De Niza Cuando me puse de rodillas Ahí diciendo Somos campeones del mundo Sí, sí, sí Exacto, exacto Te vi a ir a arrodillarte Digo, ostras Bueno, bueno ¿Cómo lo estás disfrutando? Fue, fue, fue Alucinante Fabián Tienes que apuntarte Alucinante Una sensación Increíble Claro, claro No se puede escribir Apúntate Cuando vos nos apuntes Me apunto yo Por parejas Ya me he quitado Hacemos como si hice Unos relevos También está esa posibilidad A ver si Airos Pone ya categorías De Mayores En relevos también Porque no está Está más 40 Y menos 40 Solamente Ah, sí Mucha diferencia Claro Entonces los más de 60 Pues tendríamos que tener Un más 60 También Para competir Contra la gente De nuestra edad ¿No? Categoría Vejez 40 años Se nota mucho De 40 a 60 Hombre, hombre 20 años Ya Con 50 Ya de 50 a 60 Hay un salto grande Muy grande Y también lo digo Eso Hay diferencia No es igual De 40 a 50 Que de 50 a 60 Cuidado Claro Que es lo que tú decías Fabián Con 30 años Hay mucha gente Apuntada Sí Y con 60 Somos pocos ¿Por qué? Claro Los años van pasando La gente va perdiendo Su forma Y muchas veces Las ganas también De seguir entrenando De seguir esforzándose Y las lesiones Todo pasa factura Y entonces Muchas veces Los que llegamos a 60 Y estamos participando No es que No es que no hayamos tenido lesiones Que es por eso Que yo quería poner esto Es que hemos tenido lesiones Pero Seguimos ahí Seguimos entrenando Aunque sea a menor nivel Pero seguimos entrenando Y seguimos participando Y compitiendo Y ya el resultado Pues eso ya Dependerá De quién se presente Y las condiciones En las que estemos Pero por lo menos Seguimos ahí En la brecha Haciendo ejercicios Entrando todos los días Cuidándonos Y todo eso Hace que nuestra vida Sea mejor Al final Sí Es así Y mola cuando vas A un Airo O sea un DECA Y ves a gente De más de 60 En ese ambiente Mola Si estamos aquí Hay gente que también Pues Vicente Juan Carlos Claro Claro Ahí en el Mundial Pues el El de más edad Individual que acabó En la categoría 75-79 Pues llegó allí Y todo el mundo Estaba esperando que llegara Aplaudiéndole Joder Porque tiene mucho mérito Estar ahí Con esa edad Haciéndolo La que no llegase a esa edad No lo sabes O sea tú lo puedes ver Con 40 años Y dices ¿Cómo me gustaría? Pero cuando llega Dices Hostia Es duro el camino Claro ¿Sabes? Esperamos Que si se quiere Se puede conseguir ¿Eh? Sí 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 Eso Estoy de acuerdo contigo Si la cabeza Es la que empuja La cabeza es todo No solamente la parte del encéfalo El pensamiento a la mente Pero también el corazón Y el espíritu Es el que nos hace avanzar Si no tienes un espíritu de superación Un espíritu de mejorar tu físico Aunque La edad hace que haya un declive físico Lógicamente El consumo máximo de oxígeno La movilidad Sí Sí Y tenemos que luchar contra eso Hay que luchar contra eso Claro Claro No podemos quedar No es que Ya soy viejo Ya soy viejo Que no Que no Que tienes que luchar Contra Contra ese declive ¿Cómo se hace? A través del ejercicio físico Como ya hemos dicho antes La alimentación El descanso Que decía Fabián Pues todo eso Pero es que es muy sencillo Es que es muy sencillo Lo que no es tan sencillo Es dejar esos hábitos alimenticios Y los hábitos no saludables Que ahí está la clave Es lo que tú decías Pepe Es ejercicio físico y mental O sea Nosotros vamos a entrenar Pero luego también Nos estamos preocupando Pues por comer bien Por qué tipo de ejercicio voy a hacer Qué es lo que ha hecho el otro Buscando las competiciones Estamos también todo el rato Sin parar de movernos O sea No estamos ahí Viendo la tele A ver qué echan hoy Sí, sí Yo no tengo televisión en casa Ya lo sé Ya lo sé Si quiero algo Pues con la tablet O el móvil Pero vamos Porque mucha gente Entra en su casa Y yo no entiendo Que enciende la televisión Por tener un ruido de fondo Pero alguien Hable de fondo Pero eso llama mucho Te llama La televisión te llama Y te invita a sentarte Y a tomarte una cervecita Con patatas fritas Riquísimas Pero por eso evito la televisión Porque te invita a hacer otras cosas Sí Bueno, yo tengo que confesar De que este mes de agosto Todos los días me tomo un heladito Lo siento Pues yo te estoy viendo muy delgado Yo te veo delgado Fernández Yo te veo La verdad es que me estoy Aguantando bastante bien Sí, sí Claro, te comes un helado Y no comes comida Pues claro, no engordas No, no Como perfectamente Y copita de vino Tampoco lo hemos dejado Sí En esas cosas No Es que Son los pequeños placeres No voy a cortar No Son los pequeños placeres Que nos permite El poder Por otro lado Entrenar Ese entrenamiento Exhaustivo Ese entrenamiento Continuo Constante Todos los días Que permite Esos pequeños placeres Que tomarte un helado Y que ese helado No vaya directamente A las células saliposas Que no vaya A la cintura abdominal Ese helado ¿Dónde va? Pues va A la sangre Como glucosa O al hígado Como glucógeno Para luego quemarlo En el entrenamiento Es que eso Eso es lo bueno Que tiene el entrenamiento Que te permite Tomarte un vinito Tomarte un helado Hombre Claro También tengo que decir Que a la semana Bueno A la semana siguiente A la operación Ya empecé Como mira Como no podía dormir Porque no podía Dormía muy poquito Yo a las A las seis y pico De la mañana A las seis y media Por ahí Me cogía Me levantaba Y me iba a hacer Rutas por aquí Por el pueblo Y estaba hora y media Dos horas andando Ya me conozco Todos los pueblos Las rutas Que tengo que ir Por donde se puede ir Por los campos de naranjos Los bares Donde puedo ir a almorzar A desayunar Todo eso ya lo tengo controlado Ay que bueno Claro Si no puedo correr No puedo hacer otra cosa Pues voy a andar ¿Puedo? Pues voy a andar Con el brazo en cabestrillo Con el brazo en cabestrillo Con una mano ahí Haciendo el desayuno Yo cuando voy a andar Muchas veces Para saber que he hecho algo Me voy a andar Con el chaleco Me pongo el chaleco También Y voy con el chaleco Y me creo que he hecho algo Pero me noto mejor Que se voy sin nada Claro 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 Es decir Que aunque estemos mal Que podemos seguir Haciendo cosas Sí Simplemente Hay que proponérselo Hombre Ya está Así es La lectura También es muy importante También Lo que estoy leyendo Víctor Frank Buenísimo Ya lo he leído Ya lo he leído Buenísimo Para aquellos que piensan Que han llegado a su A lo más bajo De lo más bajo Que lean este libro Que lean este libro Que es sobre La segunda red mundial Sí, sí El campo de concentración Que lo de su familia Y todo Y cuando salió Ese libro Es cuando terminas Leerlo Dices ¿De qué me quejo yo? Exacto ¿De qué me quejo yo? Cuando yo terminé Me quedé diciendo Y yo me quejo Y no me jodas O sea Eso es Sí Por eso Solo de agradecimiento Agradece que estamos aquí Correcto Buena Bueno Os mandaría algún mensaje En próximas ocasiones Para que sigáis participando Por aquí ¿No? Bueno Nosotros encantados Nosotros encantados Ahora somos tres Pero Pero podemos llegar a ser cuatro O cinco O Yo creo que cinco ya está bien Con cinco Está en la pantalla Juan Carlos Peña Y Vicente Y Vicente Lo juntamos aquí 500 años 500 no Pero más de 300 Sí Oye Fabián Te veo muy fuerte Fabián Ahí con Con eso Mucho Mucho Es que Fabián no para No para Es que no para Es un filtro Es un filtro Es un doble Como 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 el Trump Exactamente Sí Eso es Eso es Eso es Nada pues A ver ¿Qué tal? Será El DECA de Bivinga Vale Estaremos atentos A ver A ver Qué tal Lo haces A ver A ver A ver Qué tal Se hace en un gimnasio Así Sí Lo hace Pero Pero En el DECA Para clasificarte Hacen media de tiempos O es tu mejor Tiempo de DECA Los 15 mejores Tiempo de DECA En categoría de edad Se supone Que van al mundial Los 15 mejores O sea Que tú tienes que hacer El mejor tiempo Que el que tienes ahora Sí Vale Lo dudo Pero lo intentaré Y luego está El que llaman a gente Y digan Yo no voy Yo no voy Y van pasando puestos Exacto Que el DECA es de allí Y yo he visto Que de los 15 Que son primeros 14 son de ahí Que van ahí según Claro No es como si En el DECA del mundo Lo hacen aquí en Europa Correcto Y alguien capaz Que se lo piensa ¿Sabes? Claro Pero bueno Es más la ilusión Mira lo que hablamos antes Me hace ilusión Competir Fuera DECA Siempre de aquí Aunque ya estoy apuntado Al DECA Cuando venga A la semana Tengo el de Barcelona O Guadalajara Tenerife También estoy apuntado a esos Pero es para Salir un poco De la rutina De hacer Mira Mira Fabián Lo que hablamos Es Tu objetivo ahora es 14 de septiembre DECA Birmingham Esos retivos a corto plazo Cuando se sabe El de Barcelona Y así voy Escalón por escalón Mira cuando yo Gané el mundial Tuve que hacer cuatro combates Con cuatro países ¿Vale? Y me decían Ganar el mundial Y yo no Me toca pegarme Contra Rusia Me interesa Ganar el primero Pero a Canadá Me interesa ganar el primero A Canadá Hasta que yo no gané A Canadá No me planteé Pegarme Con el francés O sea que no es No quiero ganar Quiero ganar Escalón por escalón Es como no vas corriendo Que quieres pararte Y dices Voy a ver si llego Hasta el próximo árbol Y cuando vaya Al próximo árbol Y así lo llevo siempre Claro Y parece igual Parece igual Así que yo os contaré Bueno Estaré atento A los tiempos Vamos Te voy a seguir En directo Online Sí Yo Todo va a ser Que no me pierda En el aeropuerto Que he quedado ahí Con gente Del Alfonso Que a ver si voy a hacer La segunda parte De la película Terminal Esa que se queda En el aeropuerto Así que nada Chavales Bueno Fabián y Pepe Muchas gracias Por estar aquí Al final Lo pasamos bien Aquí hablando Es un placer Estar con vosotros Pues nada Ya quedaremos En próximas ocasiones Hablando de otros temas Ahora como no Hay muy poquitos Los de Australia Y ya Un poquito más adelante Como ya sabemos Donde será Campeonato Europa Campeonato del Mundo Ya habrá más resultados Ya podemos ir hablando De cosas de más actualidad Vale Pues nada Un saludo Y nos vemos en la próxima Venga Chao Hasta luego Chao